Buenas tardes a todos, así que me presento, para los que no me conocen, no tengo el placer todavía de conocerlos de manera personal o virtual. Mi nombre es Marco Morales, soy kinesiólogo, me dedico a la parte de rehabilitación traumatológica. Estoy en el área de medicina del deporte también de la clínica, ya somos parte de la institución ya más de ocho años. Así que bueno, quiero agradecerles a todo el staff de traumatólogos y residentes por la invitación, siempre es importante y estoy del lado de lo que es la interdisciplina. Así que agradezco enormemente la posibilidad y la oportunidad de aportarles desde nuestra disciplina lo que a ustedes les pueda llegar a servir. Vamos a ver en esta oportunidad más o menos les quiero acercar las nociones mínimas o básicas o más bien generalidades de lo que hacemos en el centro de rehabilitación, desde el punto de vista traumatológico, por supuesto. Primero, quiero dejar en claro por ahí lo que es la kinesiosquía y la fisioterapia. Muchas veces se habla de lo que es la profesión, pero uno no sabe o continuamente me están preguntando, ya sea de los pacientes hasta algunos profesionales médicos, me preguntan qué es la kinesiosquía y qué es la fisioterapia. Para resumirles, no lean todo el contenido ni los conceptos específicos, hacer referencia a la kinesiosquía, todo el abordaje mediante el movimiento. Todo lo que sea abordar al paciente mediante diferentes técnicas para favorecer la recuperación de una patología a nivel osteomioarticular, se dice kinesiosquía. La kinesiosquía es el tratamiento y el abordaje mediante el movimiento. Nada más sencillo que eso. Y la fisioterapia, en cambio, es todos los agentes físicos que se aplican. La OMS da una definición y un concepto enorme y totalmente completo, pero para resumirles, son los agentes físicos que se aplican en el paciente. Principalmente, o en el centro de rehabilitación, nosotros usamos la fisioterapia en las primeras instancias del tratamiento, sobre todo para lo que es la desinflamación, la analgesia, estimular la cicatrización. Esto es lo que es como la aplicación del calor, el frío, los diferentes tipos de modalidades de electricidad, la magnetoterapia. Todo incluye también la OMS, incluye al masaje, pero esto es lo que utilizamos principalmente para favorecer la recuperación a nivel metabólico. En el centro de rehabilitación, además del área de traumatología y de deporte, hay un área que es de neurorehabilitación. En esta área hay diferentes kinesiólogas y licenciadas que se encargan de lo que es la rehabilitación de lesiones a nivel central y periférica del sistema nervioso. En estas imágenes que estoy mostrando, que es de la pequeña área, tenemos a licenciada Cecilia, donde está trabajando con un paciente para mejorar su control de la zona media. Como verán, también tiene algunas compensaciones y que eso se va trabajando también durante la recuperación del esquema corporal del paciente. También nos hablemos del taping neuromuscular o kinesio taping. En este caso, el área de neurorehabilitación lo utiliza para mantener los resultados que se han obtenido durante la sesión o más bien para estimular ciertos patrones normales y posicionales del paciente. En este caso, es para estimular el descontrol escapular y este paciente, si no me equivoco, está asistiendo por una lesión del plexo brachial. Además, está el servicio, dentro del servicio, contamos con lo que es reeducación postural global. En este contexto no se está aplicando, no se está llevando a cabo debido a la cercanía con el paciente porque este tipo de tratamiento consta de diferentes tipos de posturas que se van a combinar con estiramientos de manera progresiva, corregir algunas alteraciones y siempre el paciente tiene que ir acompañando tales manipulaciones o tales maniobras con un patrón respiratorio. La cercanía del terapeuta con el paciente y en un ambiente cerrado, por ahí no lo hacen apto bajo estas circunstancias de contagio, así que actualmente no se está prestando este servicio, pero está el área. También quería nombrarles que se encuentra el terapia ocupacional, el área traumatológica, que se especializa principalmente en la parte de miembro superior, que está a cargo de la licenciada terapista ocupacional Alejandra Turzak, que para aquellos que no conocen, la terapia ocupacional se dedica principalmente a lo que es la reinserción y a la respiración de los pacientes que han tenido, que han sufrido algún tipo de lesión que le afecten la independencia y la vuelta al trabajo de manera normal. Entonces, mediante confección de células y distintos tipos de vendajes, pueden ayudarlo y estimular al regreso o retorno de manera eficiente al paciente. Vamos a lo que es el abordaje fisioquinésico. Primero, el paciente cuando ingresa al servicio, nosotros hacemos una anamnesis y una infección correspondiente. Nosotros lo que nos valemos mucho de la observación, principalmente de tratar de detectar qué patrones de movimiento se encuentran alterados en el paciente que sufre algún tipo de lesión, qué tipo de elementos utiliza para valerse de la función, ya sea para trasladarse, ya sea para contener, ya sea para disminuir el dolor. Eso nosotros lo tratamos de identificar desde la primera sesión y vemos y tratamos de evaluar cuáles son las funciones remanentes que tienen. Nosotros por eso hacemos también un análisis funcional al respecto para poder programar y poder planificar un tratamiento fisioquinésico a coadro. Siempre vamos, por supuesto, a basarnos en el diagnóstico que nos envían ustedes. Ustedes nos envían una indicación médica de 10 sesiones de FKT con el diagnóstico correspondiente y en base a eso nosotros nos valemos de esa información que se carga en su historia clínica y aparte nosotros hacemos, como les decía anteriormente, una evaluación fisioquinética para que sea lo más personalizado y específico el abordaje. Desde el momento uno, al paciente, lo primero que se trata de inculcar es la educación. La educación al respecto a su rehabilitación, a la constancia y lo importante que debe ser el autocuidado y la adecuación de esos hábitos que se han perdido quizás durante este proceso de inflamación, este proceso doloroso, este proceso postquilúrgico y de lo que sea. Se lleva a cabo un tratamiento planificado que va a ser desde la fisioterapia desinflamatoria y analgésica si es que es necesaria porque muchas veces también traen o ingresan, mejor dicho, pacientes con algún tipo de patología que venga arrastrando ya de hace tiempo, es decir, algo más crónico, entonces por ahí no necesita lo que es la analgesia o lo que es la fisioterapia inicial. Se trata de utilizar solamente en aquellos pacientes que les sea indispensable. Se integran obviamente de manera progresiva y adaptada ejercicios que se van incluyendo dentro de su rutina para tratar de lograr la recuperación funcional segura del niño. Todas las sesiones ustedes podrán ver en la historia clínica que nos derivan y después que cuando va a su posterior control. Durante las 10 sesiones, cada sesión fue realizada una carga de una evolución de ese paciente donde verán qué se hizo sesión a sesión, si es que hubo algún tipo de modificación en la sintomatología, cómo lo percibimos en cada evaluación, si se pudo hacer algún tipo de medición, ya sea del perímetro a nivel de un miembro, para evaluar el trofismo, si el paciente mejoró o no mejoró el rango óptimo del movimiento, qué tipo de técnicas se fueron utilizando, a grosso modo no describimos una por una, pero sí cuál es la función y cuáles son los objetivos de cada una de las sesiones que se van incluyendo dentro del tratamiento. Ahora bien, un poquito para repasar y para que conozcan por lo menos de vista cuáles son las patologías que utilizamos en fisioterapia para contribuir a la rehabilitación del paciente. Lo más común que utilizamos, sobre todo en pacientes que tengan algún dolor crónico o algún tipo de restricción del movimiento por algún problema muscular o por que tenga alguna rigidez articular, utilizamos diferentes tipos de termoterapia. La termoterapia es la generación del calor y tenemos dos tipos, superficial y profunda. Superficial es la lámpara de luz infrarroja, que ahora se la voy a mostrar, la luz infrarroja, es la más común que utilizamos y estas son las indicaciones habitualmente para que nosotros estamos aplicando este tipo de fisioterapia. principalmente en dolores agudos o en contracturas musculares muy severas o para que el paciente muchas veces que es temeroso y que está en una posición antiálgica y antidefensiva, el calor tiende a relajar y que nosotros podamos abordarlo de una manera más eficiente al mismo. Las contraindicaciones para los infrarrojos son los mismos que para todos los calores, los diferentes tipos de termoterapia, así que las voy a saltear un poquito. No me voy a detener en dar las indicaciones y contraindicaciones de cada una para no ser tan específicos. La onda corta, que es otro tipo de calor, pero en este caso ya es un calor profundo. El calor profundo también se llama diaternia en fisioterapia y en este caso consta de un aparato emisor y como verán dos plaquetas que se puede usar de manera coplanar, es decir, en el mismo plano o contraplanar, uno de un lado y otro del otro y el cuerpo del paciente en el medio. Este tipo de calor lo que hace es calentar desde la parte más profunda hacia la parte más superficial por el calor, digamos que un tipo de radiofrecuencia que va desde un electrodo hacia el otro electrodo generando calor por el lugar que va a pasar. En estos casos la onda corta se utiliza para aquellos pacientes que tienen una restricción articular principalmente. En las sesiones habituales por lo menos lo uso como incentivador al movimiento, por ejemplo en hombrox congelados o en cápsulitis o etc. La tecaterapia es otro tipo de calor profundo o diaternia que utiliza los mismos principios que la onda corta, nada más que en este caso desactiva la utilización. Que es activa, que se pasa como si fuera el ultrasonido, digamos. Va generando calor y nosotros elegimos el segmento, obviamente que es para segmentos más chicos o segmentos que sean o articulaciones que se vean impedidas de movimiento ya hace tiempo o que tenga un retardo en la disminución del edema residual, la pérdida de movilidad por cicatrizaciones profundas a nivel muscular también. Entonces actualmente este tipo de terapia lo usamos en aquellos pacientes principalmente que ya vengan con algún tipo de patología que viene adaptando ya desde hace tiempo. El ultrasonido, simplemente les quería nombrar que hay dos tipos de ultrasonidos, que es el de Humia-Hell y el de Tremia-Hell. El de Humia-Hell lo usamos nosotros, lo que nos dedicamos a la parte más farmacológica y la de Tremia-Hell se utiliza en pacientes que necesiten quizás un tratamiento más bien plebolimpático o estético o muchas veces también nos derivan pacientes para el tratamiento de cicatrices, cicatrices que estén un poco retardadas en lo que se refiere a su capacidad elástica, entonces mediante la combinación del ultrasonido de 3 MHz más diferentes técnicas manuales facilita la rotura de adherencia y que le facilite al paciente sentirse más cómodo en la oxofía en movimiento. Con respecto a algo más para agregar al ultrasonido, es que hay dos modalidades en las cuales nosotros utilizamos esta aplicación, que es una modalidad pulsátil y una modalidad continua. La modalidad pulsátil la utilizamos principalmente como un efecto de barrido, un efecto desinflamatorio, un efecto para generar un vaciamiento en zonas articulares o en zonas de tejido que se encuentran inflamados o que se encuentran abotagados quizás de algún edema. Entonces, para no generar un aumento de temperatura, lo usamos en modalidad pulsada para favorecer el serenaje. Y en el caso de una modalidad continua, justamente lo que va a generar el ultrasonido es un efecto térmico, va a elevar la temperatura, generando obviamente los efectos de un efecto térmico. Acá hay un pequeño videito en qué consta el ultrasonido. Ahora hablemos un poquito de lo que es la iontoforesis. Actualmente la estamos utilizando para dolores que sean agudos o subagudos o que ellas vengan con dolores que sean un poco resistentes a las diferentes terapias o a terapias que sean más conservadoras, a la medicamentosa me refiero. Entonces, lo que ustedes nos indican mediante el pedido es que le hagamos iontoforensia al paciente y ahí el paciente nos va a traer una solución. Una solución que por lo general son las ampollitas intramoculares, las ampollitas que sean antiinflamatorias, las utilizamos como solución para ponerlas en diferentes apósitos y utilizar la corriente galvánica, que es la de la iontoforesis, para favorecer el ingreso de manera tópica de ese desinflamatorio. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que la iontoforesis tiene muchas contraindicaciones y la iontoforesis la usamos solamente en caso de que el paciente tenga dolores muy resistentes. No está indicado para todo por la hipersensibilidad que puede generar el tipo de corriente, como les decía, que se llama corriente galvánica. La corriente galvánica lo que hace es facilitar el ingreso de esta medicación de manera local y muchas veces en pacientes que tienen algún tipo de alteración en la sensibilidad o a nivel de la enfermedad, puede generar la enfermedad a nivel de la zona derecha. Entonces tratamos de manejar obviamente criterios al momento de la aplicación. No todos los pacientes son aptos para la iontoforesis, pero es muy efectiva. Si se puede aplicar y el paciente probamos en la primera sesión, si el paciente lo toleró sin ningún inconveniente, seguimos aplicando ya, de lo contrario lo suspendemos, obviamente va a constar dentro de su historia clínica. Otra aparato que utilizamos y que también es de uso común, principalmente en aquellos pacientes que no sé del dolor o que por ahí vienen muy sensibles y que no podemos abordarlo mediante actividades terapéuticas de movimiento, que es el TENS, que es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que es un tipo de corriente de baja intensidad y de baja frecuencia para ayudar a que el paciente disminuya la sensibilidad en la zona de lesión. Otra alternativa de electroterapia que utilizamos es la electroestimulación. La electroestimulación la usamos en estadios iniciales donde la contracción muscular no es lo suficientemente eficiente para que el paciente pueda movilizar la zona, por ejemplo, pacientes posquirúrgicos inmediatos, inmediatos, donde la distrofia o la falta de movilidad no es funcional o no es lo suficientemente eficiente para lograr algún tipo de movimiento. Entonces, mediante una electroestimulación lo que generamos es que el paciente tenga un impulso de contracción más lo que el paciente pueda aportar de manera mecánica. Y la magnetoterapia, que muchos me han preguntado en qué consta el campo magnético, en síntesis yo lo que siempre le respondo es que es un acelerador metabólico. El acelerador metabólico lo que hace es por medio de un campo magnético generar que haya un aumento de circulación sanguínea favorece la cicatrización, favorece la disminución de la inflamación, favorece la aceleración digamos a nivel circulatoria. Por ende, el paciente tiene una mejoría en la sintomatología clínica cuando es expuesto en la magnetoterapia. personalmente yo la magnetoterapia la utilizo solamente en primeros estadios de un post quirúrgico o en pacientes que tengan mucho dolor o que sea muy resistente a la terapia digamos a la terapia de movimiento y a la terapia de fisioterapia que podamos hacer en el box. La magneto se aplica en una sala aparte que consta de túneles y de solenoides que el paciente ahí tiene que estar sentadito durante media hora y que por ahí yo no soy muy amigo de la inmovilización o de lo que es dejarlo quieto al paciente durante media hora en una posición que no es confortable o cómoda. También nos valemos de la crioterapia que es la aplicación de frío también lo usamos a criterio el tema del frío nos ayuda principalmente por sus efectos analgésicos y anestésicos lo usamos como desinflamatorio el vasoconstrictor no solamente para aquellos pacientes que vengan con una inflamación propiamente dicha sino para aquellos pacientes que tengan que hayan tenido una sesión intensa en lo que se refiere a movilizaciones pasivas por ejemplo tenemos muchos pacientes que luchan obviamente ante la ganancia de ROM entonces nosotros lo que hacemos es intentar forzar un poco esa ganancia mediante movilizaciones pasivas y movilizaciones que le pueden generar al paciente un poco de molestia y sobre todo al terminar la sesión la aplicación de la crioterapia muchas veces nos ayuda a salir justamente de ese dolor o sesión también la utilizamos como medio desinflamatorio y asociado a un vendaje un vendaje de gasto compresivo un ejemplo un ejemplo de tratamiento fisioterapéutico para la desinflamación la emergencia y la cicatrización es por ejemplo al paciente le ponemos lámpara de luz infrarroja o onda corta después pasamos ultrasonido y ontoforesis se ve con emergencia crioterapia magneto eso no es que le ponemos todo esto juntos sino que vamos eligiendo de acuerdo a la necesidad del paciente todo esto es lo que le acabo de nombrar anteriormente toda la patología que tenemos disponibles dentro del servicio para que el paciente se sienta un poco mejor con respecto a los síntomas clínicos a lo que se refiere a la parte kinésica contamos obviamente la masoterapia habíamos dicho que la masoterapia forma parte de las fisi pero en este caso cuando habla de masoterapia hace referencia principalmente a diferentes técnicas de movilización y que van asociadas a diferentes técnicas fisio-kinésicas ejercicios entonces lo incluí dentro de lo que es recurso kinésico pero tenemos masajes neorrelajantes masajes estimulantes masajes profundos otros versos profundos o también llamados siriak para favorecer la disminución del dolor las movilizaciones pasivas que era como decía anteriormente van a estar apuntadas a mantener una cierta movilización o movilidad a nivel de articulaciones a nivel rotuliano rotuliano también a nivel de la articulación glenumeral sobre todo en post quirúrgico que en un estadio inicial favorecemos que cumplan los rangos funcionales dependiendo obviamente de que cirugía estemos hablando movilizaciones activas que en un principio van a ser asistidas o autoasistidas es decir que el paciente se va a ayudar para pasar después a lo que es la movilización resistida en una primera etapa en este caso un ejemplo de pacientes post quirúrgicos entre la segunda y la sexta semana post quirúrgica planteamos como objetivo disminuir el dolor la desinflamación prevenir los edemas residuales y en el caso que exista vamos a tratar de favorecer el drenaje intentar priorizar la recuperación funcional la ganancia del rango óptimo del movimiento de manera progresiva tratar de evidenciar si hay algún tipo de déficit postural porque tengamos en cuenta que el paciente si estuvo con algún tipo de elemento que sea facilitador de la marcha o que sea accesorio a la marcha o que estuvo muy dolorido y que el paciente está temeroso y que no quiere apoyar por ejemplo el pie el paciente va a tener alterada su postura entonces no va a ser efectiva su deambulación va a generar disbarcia entonces hay que tratar de evaluar y tratar de evitar distribuir las compensaciones que pueda haber generado ese proceso de inmovilización o de inmovilización parcial estas como esto que acabo de nombrar son complicaciones que tratamos de evitar y en esta etapa tratamos de ir corrigiéndola de manera progresiva para que no genere algún tipo de secuela bueno la reeducación progresiva de la marcha es lo que decía recién que va desde la correcta utilización de los elementos ortésicos para accesorios a la marcha hasta la deambulación independiente decía hasta que se genera un destete de los diferentes elementos de accesorios a la marcha acá lo que puse como imágenes son algunos de los aparatologías de algunos tipos de recursos que vamos a empezar a implementar a partir del reculo de este año son elementos que han sido pedidos al sector de compras de la clínica y que ya están aprobados y que van a empezar a aplicar en el ámbito traumatológico y deportivo uno de ellos es el flossing que es la aplicación de un vendaje elástico la idea del flossing tanto como el BFR que es esto acá la restricción del flujo sanguíneo se utiliza para favorecer la recuperación del rango del movimiento la disminución del dolor favorecer el vaciamiento y la disminución de inflamación como así también mejorar el trofismo muscular así que eso quizás ya obviamente más adelante en el caso de que sea efectivo y se esté aplicando o que se acertera la aplicación vamos a estar dando quizás si lo quieren una charlita de cómo es la técnica y qué consiste principalmente para todo el equipo quirúrgico porque también está indicado en pacientes post quirúrgicos inmediatamente otra alternativa y que vamos a contar para la parte deportiva es el MEP que es la microelectrólisis percutánea en este caso es una aplicación de corriente galvánica también que lo que va a generar es una inflamación controlada se utiliza mucho en pacientes que han padecido algún tipo de jarro y que ha creado una banda cicatrizal protectiva o que esté generando dolor para la ejecución de movimientos y todo lo que tenga que ver con actividades deportivas y actividades físicas que el paciente se ve disminuido en funciones debido a este tipo de restricciones de posesión así que bueno esto va a ser aplicado o se va a empezar a aplicar a partir de que cuando contemos con los recursos necesarios acá en esta parte lo que voy a intentar mostrarles es los diferentes tipos de ejercicios que se van a ir se van aplicando de manera progresiva en el servicio de rehabilitación donde verán que los ejercicios de movilidad articular siempre van a ser dentro de los rangos seguros donde lo que el paciente vaya tolerando esto se utiliza en en las primeras los primeros ejercicios que el paciente que el paciente realiza dentro de la sesión a modo de favorecer la movilidad articular completar el rango tratar de activar la musculatura necesaria para ir favoreciendo también la recuperación funcional integral siempre vamos desde el punto de vista de rehabilitación lo que nosotros nos pasamos es tratar de brindarle al paciente la mayor seguridad posible y como les decía siempre educarlos al paciente de que la sesión no es solamente la que se hace dentro del consultorio sino también tiene que estar acompañada por ejercicios domiciliarios y justamente cambios de hábitos para mantener los resultados que se vayan obteniendo acá como se está mostrando en los diferentes videitos son movilizaciones pasivas en pacientes que son post quirúrgicos en el cual se los asiste movilizaciones pasivas rotulianas en este caso puede ser también tratamiento de cicatrices asistirlos a que complete el rango de flexión de rodilla la aclaración de que realizamos movilizaciones pasivas y que son a tolerancia estos inicialmente obviamente si el paciente o evaluamos que el paciente está teniendo un retraso respecto a los tiempos y a los rangos de movimientos que nos hemos planteado como objetivo y de acuerdo a cada patología específica ya no deja de ser tan intolerante el paciente obviamente empieza a sufrir un poco debido a que lo exigimos cada vez más en la sesión a que se cumplan esos esos rangos que nos planteamos inicialmente del tratamiento contracciones isométricas que son también lo utilizamos como estimulación de la musculatura que se encuentra quizás debilitada o que se encuentra disminuida en sus funciones el fin justamente de este tipo de contracciones es favorecer el reclutamiento de fibras para que en una movilización en un movimiento en cadena cinética abierta o digamos en un movimiento libre el paciente pueda tener un reclutamiento efectivo y que el movimiento sea funcional siempre van a escuchar que quizás hablamos o estamos en claro que no que lo cuán importante es el el trabajo del core es la zona media es simple decir que el core es el anclaje de las extremidades entonces si no hay una buena zona media la eficiencia o la efectividad del movimiento de las extremidades no lo es tampoco así que tratamos de que el paciente mantenga un un core fuerte un core que sea efectivo al momento de comportarse como estabilizador así que está dentro de todas las rutinas que hacemos dentro del servicio de rehabilitación la reeducación de la marcha es otra de las de los recursos que utilizamos que es una reeducación que es bien analítica inicialmente a hacer después una vez que integramos los diferentes patrones normales de movimientos a la marcha lo hacemos más general y que el paciente pueda automatizar los diferentes patrones que sean los correctos aplicados dentro de lo que es la rehabilitación de marcha si tenemos rehabilitación específica en colchoneta es decir con una vasil estable descalzo mientras le demos mayor variabilidad al estímulo mejor es la respuesta que obtenemos del paciente en lo que se refiere a la reeducación acá vemos otros otros ejercicios de ejemplo que son de cadena cinética cerrada con un control de la zona media controles de estabilizadores lumbopélvicos también trabajamos con trabajos excéntricos hacemos que el paciente trabaje de manera asistida con tracciones excéntricas tanto adecuadas como distiobiales como se están viendo en estos videitos esto también favorece justamente el reclutamiento de fibras pilares lo que va a hacer que el gesto motor sea mucho más eficiente y seguro durante la recuperación este tipo de contracciones muchas veces por lo menos yo la utilizo como recurso de manera asociada a termoterapia profunda que nos ayuda a ganar capacidad elástica en la zona muscular y si hay una fibrosis o algún tipo de cicatrización inadecuada es muy eficiente al momento de la recuperación del rango óptimo de movimiento y por supuesto le brinda al paciente mucho mayor confortabilidad después trabajamos mucho lo que es la coordinación el trabajo coordinativo perdón el trabajo de coordinación y protección perdón y vamos integrando cada una de las etapas anteriores a una etapa de mayor dinamismo como verán por ejemplo en el video de este paciente en medio fue adereo de postura así que no tiene un buen control de postura mientras ejecuta un ejercicio de coordinación y de propriocesión y equilibrio más adelante una vez que obviamente se le llama la atención de que está teniendo este tipo de postura compensatoria dentro de un trabajo coordinativo más adelante lo veremos como cambia cuando el paciente lo hace consciente y trata de cambiar ese tipo de patrón este paciente es el mismo que recién y se le marcaba en el video anterior perdón todos estos circuitos de propriocesión de velocidad de efectos deportivos lo hacemos con el film y obviamente que el paciente se sienta seguro al momento de que le demos el alta a nivel fisioquinésico y que se sea consciente por supuesto de sus posibilidades al momento de volver a la práctica deportiva o a la práctica física que es realizada habitualmente actividades de priometría también que son los gestos y los gestos motores de alta velocidad en este caso bueno acá el paciente del medio está utilizando el cono iso-inancial que genera resistencia tanto a la contracción concéntrica como excéntrica así que lo usamos principalmente para lo que favorecer el gesto motor y estimular la eficiencia del trabajo de estabilidad escapular por ejemplo fíjense que también trabaja la zona media por eso lo ponemos en un apoyo inestable como alternativa terapéutica también contamos con una Xbox Kinect que mediante una distracción lúdica lo que tratamos de hacer es que el paciente principalmente aquel paciente que es temeroso aquel paciente que sufrió mucho dolor o que tuvo una etapa que le costó salir de lo que es la antialgia o posturas que no le dejan descargar el peso normalmente tratamos de que mediante una distracción lúdica el paciente se desenfoque un poco del dolor se desenfoque de esa percepción dolorosa y haga movimientos normales porque muchas veces la clínica no coincide con lo que percibe el paciente si vemos que el rango lo tiene completo el paciente tiene un buen trofismo muscular pero es muy temeroso no avanza dentro de sus posibilidades o dentro del tiempo que tenemos y acá lo hacemos evidenciable vemos que en este caso por ejemplo el primer paciente vemos que este juego es de dardos otro es de tenis el paciente realiza movimientos que en la sesión no lo podía hacer entonces de esta manera también generamos un feedback o una retroalimentación con el paciente en el cual lo filmo y le digo este movimiento que no podías hacer lo podés hacer efectivamente hay un bloqueo quizás a nivel psicológico entonces una vez que se vio reflejado que pudo hacerlo sin ningún problema y estimulado quizás por algo externo el paciente se tiende a recuperar mucho más rápido obviamente también lo utilizamos muchas veces de manera recreativa para que el paciente no se sienta inviscuido dentro de una rutina reiterada o que sea siempre repetitiva y monótona acá bueno lo que vemos es elongaciones musculares y autoliberación biofacial que eso va a facilitar el deslizamiento de las masas musculares y entre la masa musculare y la fascia para que evita retracciones o que haya disfunciones a nivel de tensiones y antes de finalizar algunas consideraciones que tenemos en cuenta dentro de los tratamientos fisiotinísticos que es mantener y recuperar la movilidad siempre fortalecer y lograr la adecuada inercia para lograr una mayor capacidad funcional dentro de las actividades de la vida diaria laborales y deportivas del paciente siempre vamos a como dije un principio a reeducar y fomentar el autocuidado consideramos que es indispensable para el proceso de rehabilitación de que el paciente sepa qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo para lograr los objetivos propuestos desde un principio nosotros utilizamos un protocolo que está estandarizado pero que no es lineal quiere decir que esos protocolos que aplicamos en cada uno de los pacientes puede ser modificado durante cualquier etapa de rehabilitación eso va a depender por supuesto de la manifestación clínica qué tipo de lesión tiene cada paciente si es que surge algún tipo de eventualidad o complicaciones vamos a tratar siempre de evitar cualquier tipo de complicación como lo que son tendinopatía contractivas musculares que van a estar asociadas dentro de un proceso kinésico que muchas veces viene de la mano que el paciente o no realiza los ejercicios de manera correspondiente el gesto que realiza dentro de las actividades no es el correcto o hay pacientes que se sobre exigen o hay pacientes que no hacen los ejercicios domiciliarios que se indica desde el primer día entonces la idea es tratar de minimizar todo tipo de secuelas que pueda llegar a complicar el proceso normal de rehabilitación nosotros tenemos la premisa de reducir la inmovilización lo mínimo indispensable obviamente que en cada caso depende si es de protección y que si está indicado por el médico el médico derivante por supuesto eso se respeta siempre pero tratamos de que el paciente siempre se movilice dentro de rangos que sean terapéuticos y que sean prudentes y seguros siempre vamos a tratar de evitar la rigidez articular que puede generar una complicación al posterior rehabilitación y la vuelta a los rangos óptimos de movimiento eso es todo muchas gracias por la atención y la respuesta que te y no